Este fin de semana la Municipalidad Distrital de Chicama realizará una acción de limpieza en su localidad con el aporte de sus trabajadores que se suman a esta iniciativa de las autoridades. Hemos realizado y hemos programado una actividad de limpieza para lo que es Chicama, todo lo que es la Avenida Progreso y Chicama Pueblo y lo vamos a hacer con el apoyo del personal. Hemos pedido apoyo del personal y están aptos también a apoyar ellos. La regidora Mónica de la Cruz Alayo hace la invitación a la comunidad para participar de esta acción, así como también a conservar la limpieza en el distrito. También se les invita a las personas que deben de apoyar. A veces uno al basurita por ahí tiene que meterla al bolso, al bolsillo y enseñar a los niños más que todo, porque a veces sin pensar tiramos una cáscara de plátano o tiramos cualquier cosa en la calle. Entonces tenemos que enseñarlos, ayudar prácticamente a concientizar a la gente, porque a veces estamos, como te digo, un poco mal acostumbrados, pero poco a poco tenemos que llegar a la población y pedirle su apoyo. Detalla que se ha gestionado con el gobierno regional un insumo para evitar el polvo en las calles de Chicama. Aparte también la limpieza que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo también con respecto a que hay mucha polución, o sea mucho polvo. Hemos también ya gestionado ante el gobierno regional el líquido que se va a echar para que no levante mucho polvo, porque tú sabes que por cuestión de la obra hay demasiado polvo. Entonces lo que queremos también es parte de apoyar, aunque sea como ese limpiándolo, barriéndolo y tratando de recoger también los desmontes, con el apoyo de lo que es el área de servicios públicos. Para el domingo en Sousal, una actividad de prevención se realizará en el sector de Alto Perú. Tenemos en lo que es este Sousal, que también ya hemos venido concientizando con los comités que hemos venido formando, en lo que es este Sousal, más que toda la parte del Alto Perú. Entonces ya hemos ido ya sensibilizando a la población, a los grupos de personas, y vamos a hacer un trabajo mancomunado, vamos a llevar nosotros los sacos y ellos van a llenar. Les vamos a también apoyar nosotros como autoridades y como funcionarios que también van a apoyar un grupo a llevarles lo que es su desayuno, para poder apoyarles con eso y a la vez también su gaseosita, todo eso. Se aprovechará la materia prima con la que se cuenta en la zona, que es una gran ventaja para poder economizar. Esa es la ventaja también que tenemos porque el material está prácticamente ahí, solamente para poder llenar lo que son los sacos y poder hacer más que todo un trabajo de prevención. Porque si bien es cierto, ya hemos hecho una actividad ya, lo que es el canal, no sé si tú has ido a visitar por ahí, ya esa actividad también ha sido apoyada por el gobierno regional. Entonces ahorita lo que queremos es prevenir, hacer un muro para que se pueda en algo poder proteger a la población. En la parte final, la primera regidora sostiene que en temas de prevención también se ha trabajado por la zona de Chiclín, en la ribera del río Chicama. Incluso también para lo que es Chiclín, también ya hemos trabajado en lo que es la parte del río Chicama, la que también siempre se desbordaba para acá Chiclín, también esa fue una de las principales preocupaciones y también hemos estado ahí, también se ha trabajado en esa parte y vamos a tener que dar otra visita para ver en qué estado están.